¡Qué bello lugar! ¡Ay, qué bellas! ¡Qué bellas! ¡Yigu Yakuh, me voy a pie! ¡Qué simplement no hay! ¡Qué hardas, déjame no hay! ¡Y si no llegas la UAMUA, ¡me voy a pie! ¡Dame a Chava! ¡Súbétame los handaos! Le viene ya cansado Cambon, Pom, Componer Cambon, Pom Cambon, Pom, Carbon Yabon, bong, 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 ¿Ya se lo aprendieron? Se me llevan para la casa Y después dicen ¿Cómo decía Malena? Chuca, maraca, boniato y pepino Es lo que come el campesino Chuca, maraca, boniato y pepino Es lo que come el campesino Chuca, maraca, boniato y pepino Es lo que come el campesino Chuca, maraca, boniato y pepino Bueno, les voy a contar que ¿Cómo le gusta la piña a la niña? A la niña le gusta la piña vela ¿Cómo le gusta la piña a María? A la niña le gusta la piña vela ¿Cómo le gustan las piñas, Sabiña? Sabiña me gusta la piña, ¿verdad? ¿Cómo le gustan las piñas, María? Sabiña me gusta la piña, ¿verdad? Tengo otro para decirles. Hay una pila de ratones por ahí que se quieren comer mi queso. ¿Y eso? ¿Y eso? Hay una pila de ratones por ahí que se quieren comer mi queso. ¿Y eso? ¿Y eso? Hay una pila de ratones por ahí que se quieren comer mi queso. ¿Y eso? ¡Díselo Roddy! ¿Y eso? Hay una pila de ratones por ahí que se quieren comer mi queso. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Dónde nació Madena? Oigan, oigan esto. Madena tiene su salsa y tiene que te gusta. Lo que se sabe. No se pregunta. No se pregunta, por Dios. Madena nació en La Habana y sé que te gusta. Lo que se sabe. No se pregunta. ¿Cómo dice el coro? Todo el mundo dice. Madena nació en La Habana y sé que te gusta. Lo que se sabe. No se pregunta. No se pregunta. No se pregunta. Madena nació en La Habana y sé que te gusta. Lo que se sabe. ¿Cómo dice? No se pregunta. No se pregunta. No, no. Madena nació en La Habana y sé que te gusta. Madena nació en La Habana y sé que te gusta. No se pregunta. 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 Raúl Fernández Y en la batería Joel El Sol Que me muevo en la ciudad 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 Bueno, eso te digo que son siempre guerros Ellos dos Nosotros somos de Havana, del pecado